Hola amigos, Google Doodle de hoy celebra el 142 cumpleaños del Dr. Gu Liente. Gu Liente, médico chino malayo y luchador contra la plaga que inventó una cubierta quirúrgica para el rostro que es ampliamente considerada la precursora de la máscara N95. Google ha cambiado el logotipo de su página de inicio. Con Doodle especial, el epidemiólogo chino malasio Dr. Gu Liente nacido en una familia de inmigrantes chinos en Penang. Malaya, la actual Malasia, el 10 de marzo de 1879, Gu se convirtió en el primer estudiante de ascendencia china en obtener su doctorado en medicina de la Universidad de Cambridge. Punto. Después de sus estudios de doctorado, aceptó un puesto como subdirector de la Facultad de Medicina del Ejército Imperial de China en 1908. Cuando una epidemia desconocida afectó al noroeste de China en 1910, el gobierno chino nombró a Gu para investigar la enfermedad que identificó como la más importante. Peste neumónica contagiosa que se transmite de persona a persona a través de la transmisión respiratoria para combatir la enfermedad. Gu diseñó y produjo una mascarilla quirúrgica especial con algodón y gasa, agregando varias capas de tela para filtrar las inhalaciones. Aconsejó a la gente que usara su máscara recién inventada y trabajó con funcionarios gubernamentales para establecer estaciones de cuarentena y hospitales. Restringir los viajes y aplicar técnicas de esterilización progresiva, su liderazgo contribuyó en gran medida al final de la pandemia, conocida como la Plaga de Manchuria, en abril de 1911. Cuatro meses después de recibir la tarea de controlar su propagación. En 1915, Gu fundó la Asociación Médica China, la organización médica no gubernamental más grande y antigua del país. En 1935, fue el primer malayo y la primera persona de ascendencia china, nominado al Premio Nobel de Fisiología o Medicina por su trabajo para controlar la peste neumónica. Un devoto defensor y practicante del avance médico, los esfuerzos de Gu no sólo cambiaron la salud pública en China sino la del mundo entero. ¡Feliz cumpleaños al hombre detrás de la máscara, Dr. Guliente!